Bueno, buenos días. Pues nada, pasamos ya a la sesión que os había comentado. No os explico mucho más porque estaba en la información para no perder más tiempo. Solamente presentaros a Paco, que es quien nos va a dar la sesión. Os digo que graba la sesión, no salís, pero vamos a la graba para luego subirla y así también que pueda estar accesible si en algún momento queréis volver a verla porque algo parece interesante, pero ahora mismo, por lo que sea, os mandaré el link para que os parezca estará disponible. Bueno, Paco es terapeuta, es experto en esto del mundo de las emociones e investigador de todo lo que ocurre dentro del cerebro a muchos niveles y especialmente la posibilidad de trabajar con las emociones. Os va a hablar un poco de todo eso, os va a hablar de, aparte, un poco de información, de conocer qué pasa ahí dentro de nuestra cabeza. Y os propondrá también una parte práctica, os va a proponer algunas prácticas de cosas que podéis llevaros de aquí ya para vuestra propia vida, como os decía en el mensaje. Yo os animo a que os lancéis un poco a las propuestas que os haga. Yo sé que nos cuesta, nos da un poco de corte, ponernos aquí delante de la gente a lo mejor, pero yo os animo a que os lo probéis y, sobre todo, si probáis aquí y no, un poco luego, si no en vuestra casa ya, que intentéis trabajar con ello porque los resultados son tan probados, clínicamente probados, que nos ayudan mucho con nuestra gestión emocional. Y ya dependerá de vosotros si lo queréis emplear o no. Pero bueno, yo creo que os vais a llevar una información bastante valiosa. Así que bueno, cualquier cosa, preguntas que queráis hacerle, lo que sea, pues que aprovecharle ya que ha venido hasta aquí. Muchas gracias por desplazarte hasta Juan Labrada y nada, que lo aprovechéis. Yo me siento por ahí, cualquier cosa. Bueno, lo primero es muchas gracias por venir, porque ya sé que las clases son voluntarias, o sea que me hacéis un favor si venís y así no me quedo yo solo hablando. Y espero que la charla que os voy a dar, que principalmente quiero que sea práctica, que podáis sacar algo útil de ella, que podáis aplicaros en el día a día, pues os resulte interesante. Hay una parte que vamos a hablar de cómo funcionan las emociones asociadas al periodismo, es decir, esa labor de transmitir información, que una información sin emoción veremos que no tiene sentido, es decir, no mueve nada en los demás. Veremos un poquito cómo influyen las emociones, cómo se puede trabajar esa transmisión de información a través de la emoción y qué consecuencias tiene. Pero lo primero que me comentó Fernando es que estáis ahora justo a punto de hacer exámenes y os hago la pregunta. ¿Se puede estudiar sin esfuerzo? Que además es curioso porque tenéis un cartelón de esos luminosos en la entrada que os pone cosas, que lo primero que os dice es, si no hay esfuerzo, empieza el fracaso. No sé si lo habréis leído o directamente pasáis por allí, a mí me ha sorprendido, ¿no? Entonces, empezamos por esta pregunta. ¿Se puede estudiar sin esfuerzo? ¿El estudio es un esfuerzo para vosotros? Sí. Sí, ¿no? Sí. Normalmente, además, como en esta sociedad tenemos muy valorado lo del esfuerzo, pues entonces hay que hacerlo difícil para que tengamos que echarle ahí tiempo, horas, y sufrimiento y sudor, ¿no?, para que valga la pena. Y la cuestión es que, neurológicamente, eso es un sinsentido total. ¿Bien? Tu cerebro, si está en un estado de ilusión, confianza y entusiasmo, resulta que modifica el riego sanguíneo. Y entonces, cuando estás sintiendo esas emociones o esos sentimientos, el riego sanguíneo en las zonas racionales del cerebro, principalmente a los lóbulos frontales, aumenta. Con lo que aumenta el rendimiento. Y, si estás sintiendo angustia, desesperanza o frustración, lo que ocurre es lo contrario. Disminuye el riego sanguíneo en esas zonas del cerebro. ¿Qué pasa si disminuye el riego sanguíneo? Pues que tu percepción empieza a fallar. Y, si no percibes bien, no eres capaz de entender. Y, entonces, pueden pasar tus ojos sobre la misma línea cinco veces y no te acabas de enterar qué significa esa frase. ¿Bien? Es algo que a todos nos ha pasado. Cuando estamos preocupados de otras cosas, estás leyendo, acabas la página y dices... ¿Y qué dice aquí? Y vuelves a empezar. ¿Bien? Y también, precisamente, ese riego sanguíneo afecta a nuestra capacidad de aprendizaje. Por un lado, porque si no entendemos, difícilmente aprendemos. Pero, por otro lado, también porque el estrés, esas emociones negativas, afectan a nuestra memoria. No somos capaces de memorizar con eficacia. ¿Bien? El esfuerzo es una sensación que podemos analizar un poco ahora. Si os imagináis ahora mismo estudiando, ¿bien? Para el próximo examen. Y, si cerráis los ojos, es más fácil acceder a las sensaciones internas del cuerpo. Si os imagináis estudiando, ¿estáis relajados o vuestro cuerpo está en tensión? Es decir, ¿estáis sintiendo esas sensaciones de ilusión y confianza o estáis en la desesperación y fracaso? Pues, entonces, la cosa, por riego sanguíneo, no os va a ir muy bien, ¿no? Si os recordáis estudiando, es decir, para el último examen que hayáis hecho, os recordáis estudiando, ¿qué sentís? Es parecido a lo que sentíais antes cuando imaginabais. Pues, si al imaginar y al recordar sentimos casi lo mismo, lo normal es que haya una relación entre lo que yo soy capaz de imaginar y las vivencias que yo he tenido en mi pasado. Exactamente igual puede pasar cuando hacéis el examen. Si os imagináis haciendo el próximo examen, vuestro cuerpo va a reaccionar de una manera. Y si os recordáis haciendo el último examen, vuestro cuerpo puede que tenga sensaciones muy parecidas. ¿Bien? Recuerdo, si no son sensaciones de ilusión y confianza, vuestro rendimiento cerebral no es el óptimo. ¿Bien? Y por tanto, si no es el óptimo, entonces habrá esfuerzo. Porque tendréis que hacer más de lo que necesitaríais si vuestro rendimiento es el óptimo. Y esto es un poco raro, ¿no? Porque normalmente luego empiezan a hablar los economistas y empresarios y todo esto y lo que buscan es el máximo rendimiento, ¿no? La productividad. Pues la productividad y el esfuerzo son inversos. Cuanto más esfuerzo, menos productividad. Eso está claro. Bueno, si pensamos un poco en lo que nos decía el médico anterior, ¿cómo podemos cambiar ese estado que tenemos nosotros de angustia y volver a sentir esa ilusión, esa confianza? ¿Qué se os ocurre? Bueno, una respuesta fácil sería, bueno, pues si yo intento recordar situaciones positivas, ¿qué va a pasar en mi cuerpo? Va a empezar a sentirse bien, ¿vale? Luego eso podría ser una solución, empezar a pensar en positivo, recordar esas situaciones positivas o cosas que nos hagan sentir bien y de repente estoy más animado. Y eso es precisamente lo que se llama la motivación, ¿vale? Si vais a cualquier curso de motivación de estos que dan para empresas, resulta que la motivación no es más que hacerte recordar esos momentos en que has conseguido algún resultado o que te has sentido bien. Cambia en tu estado emocional y de repente ya sientes que eso que antes era muy difícil, pues ahora no parece tan difícil y puedo avanzar. ¿Bien? Vale, si eso es una receta que se conoce desde hace tiempo, ¿por qué no la estáis usando? ¿O por qué no la usa todo el mundo? Porque se trabaja poco en ella. Bien, puede ser porque se trabaje poco en ella. O puede ser porque sea complicado mantener ese estado. Ese estado de emociones positivas. Una persona que es optimista por naturaleza le va a ser más fácil que una persona que es pesimista. Bien. Y el pesimista es el optimista bien informado. Es aquel que tiene en cuenta todo lo malo que puede pasar. Y de hecho tiene bastante razón. Bien. Aparte de que hay métodos como las drogas para mejorar en los resultados académicos, pero que eso no es donde estamos. Últimamente se empiezan a desarrollar sistemas que buscan mejorar el rendimiento del cerebro. Y son sistemas que lo que hacen es estimular mediante campos magnéticos o corrientes eléctricas muy débiles. Esto no es el electroshock de las películas. Muy débiles. Lo que buscan es estimular determinadas zonas del cerebro para que las neuronas se activen con mayor facilidad. Las neuronas que se activan juntas al final acaban creando una red que se dispara junta en la misma acción. Y eso es el aprendizaje. Nada más. Aprendemos cuando un grupo de neuronas se especializa en activarse en un determinado momento. Ante un determinado estímulo. Bien. Bueno, pues este tipo de aparatos que son electrodos que vas colocando en tu cabeza, pues han logrado que mejoremos resultados. Y se ha conseguido mejorar la capacidad de aprendizaje, mejorar la atención, el reconocimiento de patrones. Se ha conseguido mejorar las capacidades lógicas y matemáticas de las personas aplicando estos electrodos. La casa que es en su sitio, estudiando un poquito qué hay que hacer. Y también se ha conseguido aumentar la fuerza física y la velocidad. Y esto es como alucinante. Es decir, solo tocando el cerebro consigues aumentar la fuerza física y la velocidad. Eso no tiene que ver con los músculos. También puedes combatir las consecuencias de la falta de sueño en la actividad cerebral. Eso es como una anfeta. Y además la apagas cuando quieres, no te queda ahí dando vuelta durante un tiempo. Y si nos centramos en lo que más nos interesa, que sería lo del aprendizaje, resulta que tú puedes colocar esos electrodos para que aumenten la actividad cerebral o los puedes colocar para que la disminuyan. Si haces eso en el corte frontal, esa zona del cerebro que es la que nos da nuestra capacidad de razonamiento humano, resulta que si la bloqueas, esa zona, el corte frontal, consigues mejoras de hasta un 250% de aumento en la velocidad del aprendizaje. ¿Por qué? Porque resulta que el corte frontal, que es el que se encarga también de parar nuestras respuestas emocionales automáticas, es también el que genera las críticas. Y eso es lo que siempre está haciendo nuestro cerebro, criticar. Todo. Todo lo que aparece está clasificándolo y diciendo si es bueno o es malo. En el aprendizaje, lo básico del aprendizaje es poder mantener la atención en eso nuevo que estoy percibiendo. Pero si mi cerebro empieza a criticar, lo que ocurre es que hay ruido de fondo. No puedo atender. Si mediante estos aparatos logras bloquear esa zona de críticas, las señales llegan claras y entonces el aprendizaje es mucho más rápido. Estos aparatos incluso ya han sido aprobados por la FDA americana, que es la que permite que se vendan cosas para la salud, han probado las medicinas y todas esas cosas. Y están comercializados y se pueden utilizar. Bien. Como os comentaba... Se me ha atascado. Ahora, ahora, vale. Este sería como un símil de lo que ocurriría en el cerebro. Esto sería la señal que tienen que procesar las neuronas. O más bien, sería la señal del funcionamiento de las neuronas. Cada vez que hay una señal alta, significa que se está procesando una información. Pero tenemos un montón de ruido de fondo de todas esas críticas y ese proceso interno que está realizando el cerebro. Bien. Tenemos la posibilidad de modificar eso simplemente poniendo electrodos que aumenten la potencia de la señal. Entonces lo que estamos consiguiendo es que las señales que tú necesitas aprender sean más claras. Pero si aumentas la señal, también aumentas el ruido. Bien. Todos habéis tenido la experiencia de tener que escuchar a alguien cuando hay ruido de la calle en un teléfono. Bien. Si subéis el volumen, escucháis con un poco más de claridad determinadas palabras. Pero hay otras que no entendéis porque está el ruido de fondo que también se amplifica. Luego no te interesa realmente trabajar así. Es una manera muy ruda. Lo que te interesa es reducir el ruido. Y eso normalmente ya lo hacen los teléfonos solos. Es decir, tú puedes hablar por la calle y la otra persona te oye porque se produce esto. Hay un procesamiento interno en el teléfono que elimina, intenta eliminar ese ruido de fondo. Bien. Pues esto sería lo ideal. Tener la señal clara que tengo que aprender y eliminar ese ruido de fondo. Esto lo podemos hacer sin aparatos. ¿Os interesaría aprender si se puede hacer sin aparatos? Bien. Pues eliminar este ruido de fondo se consigue eliminando las creencias. que son las que disparan las críticas, lo que está bien y lo que está mal. Y resulta que esas creencias se sostienen porque hay una base emocional que te hace sentir que las cosas están bien o están mal. Una frase no tiene poder. Lo que tiene poder es la emoción que acompaña a esa frase. Si a mí una frase me la ha dicho mi padre o mi madre, tiene mucho más poder que si me la dice cualquier persona que me encuentre por la calle. Porque tengo cargas emocionales asociadas a esas personas y me influyen más. Las personas a las que respeto, sus frases van a tener más poder sobre mí que las personas a las que no respeto. ¿Cómo consigo revertir eso? Porque esas personas a las que respeto también me pueden soltar frases que me bloquean. Por ejemplo, no vales para nada. O es que no te esfuerzas. No das todo lo que puedes. O simplemente es que no das para más. Si tenemos alguna de esas frases en nuestra mente y nos ponemos a estudiar, en cuanto encontremos algo que nos suena a nuevo o que no entendamos a la primera, se van a disparar. Y el ruido de fondo empieza a crecer. O apagamos ese ruido de fondo o tenemos que estar muy, muy atentos a las señales nuevas, a entender las señales nuevas. Y siempre tenemos el problema de confundir las señales con el ruido. Luego mi aprendizaje requerirá mucho esfuerzo. ¿Bien? ¿Cómo nos podemos quitar esas creencias? Bueno, pues os voy a dar una receta. ¿Bien? Os voy a poner un vídeo, que simplemente son imágenes, y tenéis un audio detrás. En ese audio os va a explicar cómo trabajar una frase que nos resulta molesta, dañina, que nos bloquea. ¿Bien? Por tanto, si pensáis ahora en estudiar o en hacer un examen, fijaos cuál es la frase que viene a vuestra mente. La apuntáis, y ahora en el vídeo, cuando os pidan define tu problema con una frase, cogéis esa frase. Y luego seguís todos los pasos que os van contando en el vídeo. ¿Vale? Son cinco minutos. Nada más. Bueno, dejamos el vídeo de fondo, pero como no tiene voz, pues ya lo cuento yo. Bien, de todas maneras, este vídeo lo podéis luego ver en internet, que tenéis toda esta información que os estoy contando, y más ampliada lo podéis encontrar allí. Luego os cuento dónde. Bien, el asunto es, leemos esa frase que hemos escrito, esa frase que nos viene negativa cuando estamos estudiando, tenemos que hacer un examen, y lo que vamos a hacer es puntuar entre 0 y 100% cuánto me importa esa frase. O cuál es la intensidad de esa frase en mí. Bien. No hace falta ser muy exacto, simplemente tener en cuenta, pues si es alta o es baja. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es disparar la respuesta de relajación del cuerpo. Y vamos a ver qué pasa después de disparar la respuesta de relajación. Disparar esa respuesta es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es llenarnos de aire, bien, hasta que no podamos meter más aire en el cuerpo, y vaciar completamente como si soltásemos el último resto de los pulmones. Al hacer eso obligamos al cerebro a pedir que el cuerpo se relaje, porque lo llevamos a los estados máximos de tensión. Entonces cogemos aire con el abdomen y el pecho, y cuando resulte molesto soltamos. Da igual boca o nariz. Y si soltamos todo el aire al final nos viene la necesidad de coger una gran bocanada. Bien. En ese momento notaréis internamente que ocurre algo. Hay sensaciones internas y vuestro cuerpo mantiene dos o tres respiraciones, las siguientes, de otra manera. No es la respiración que tenía antes. Intenta que sean más profundas. Y lo hace solo el cuerpo. Es decir, has disparado la respuesta automática de relajación y la mantiene un poquito. ¿Vale? Bien. Una vez que hemos disparado esa respuesta de relajación, lo que hemos conseguido es rebajar la carga emocional que activa la frase. Si estamos más relajados, al leer la frase la interpretaremos de otra manera. Luego la volvemos a leer y volvemos a puntuar cuánto nos importa o qué intensidad me provoca esa frase. Bien. Puede ser que no haya cambiado mucho, pero simplemente me hago consciente de esa sensación y volvemos a respirar. Llenamos el abdomen, llenamos el pecho, todo lo que podamos. Y soltamos aire. Hasta quedarnos sin aire. Y luego ya dejamos que el cuerpo respire tranquilo. ¿Vale? Si encadenamos las respiraciones, hiperventilamos, nos dan mareos, esas cosas. Solo una. Luego ya dejamos que el cuerpo haga su trabajo. ¿Bien? Eso es. Volvemos a leer la misma frase. Y nos hacemos conscientes de cómo nos hace sentir ahora. Puntuamos de nuevo. Entre cero y cien por cien. Cuanto nos importa. Qué intensidad tiene. Hacemos una respiración más. Ya os digo que quedan tres más. Para notar el cambio. Bien. Llenamos a tope. Y vaciamos. Bien. Si observáis las sensaciones, mientras llegan esas dos o tres respiraciones nuevas, notaréis que va cambiando algo dentro del cuerpo. Bien. Y una última vez. Volvemos a leer la frase. Puntuamos. Cuanto nos importa. Y hacemos la última respiración. Llenamos a tope y vaciamos a tope. Bueno. Con el vídeo queda más entretenido, porque como le tenéis que hacer caso, pues es más fácil llegar a las cinco respiraciones. Bueno. Lo que hemos hecho en este proceso ha sido, al leer la frase, estamos activando nuestras emociones negativas asociadas a esa frase. Bueno, las negativas y todas las que estén asociadas a la frase. Cuando hacemos el ejercicio de relajación, descargamos la emoción. Esa emoción realmente es la que manda. Es la que te está diciendo si te crees la frase o no te la crees. Si te la crees, es decir, hay emociones intensas, tu cerebro va a pensar de una manera determinada. Si dejas de creértela, tu cerebro se queda tranquilo y puede atender a lo que está haciendo en ese momento. ¿Vale? Luego, este pequeño ejercicio que hemos hecho, si lo hacemos con regularidad, conseguimos vaciar esas ideas negativas. Y si no se activan, estamos eliminando el ruido de fondo. ¿Bien? Si se elimina el ruido de fondo, estamos empezando a tener sensaciones positivas y el riesgo sanguíneo a esas zonas racionales del cerebro aumentará y tendremos mejor rendimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues el proceso sería el siguiente. Primero te haces consciente de cómo te sientes cuando tienes que estudiar. Lo puedes hacer recordando o imaginando una situación de estudio. Luego llevas tu atención al cuerpo. Eso lo hacíamos cuando puntuábamos. Al puntuar, tu mente se da cuenta de cuál es la tensión que tienes y esa es la puntuación que te da. Y luego relajas. Y esto lo tienes que hacer en bucle hasta que te quedes tranquilo. ¿Bien? Y tantas veces como necesitas hacerlo. Porque ¿cuántas emociones tenemos asociadas al estudio o cuántas emociones tenemos asociadas a los exámenes? Pues por lo menos tantas como vivencias hayamos tenido con el estudio o con los exámenes. ¿Bien? Luego exactamente igual podemos hacer con los exámenes y también con las notas, que es otra de las cosas que nos genera estrés. ¿Qué pasa si hago el examen y no llego a la nota que yo creo que debería tener? Pues el proceso es el mismo, es lo bueno de este sistema. Todo se basa en un estado emocional y ese estado emocional se cambia siempre de la misma manera que es haciéndome consciente de qué estoy sintiendo y relajándome. ¿Vale? Muy bien, pues si esto lo aplicáis podéis tener mejores opciones en el examen o podéis estudiar de una manera mucho más eficiente y os cuesta menos tiempo, menos esfuerzo. ¿Vale? Aquí tenéis un resumen de cómo funcionaría realmente nuestro cerebro y que explica por qué eso que os acabo de contar funciona. Cada vez que tienes que tomar una decisión o aprender algo tu cerebro lo que hace es irse a los recuerdos. Intenta saber cuándo has vivido algo parecido. ¿Bien? En un recuerdo que se generan automáticamente sin ser consciente se guarda lo que percibes por tus sentidos más tu emoción en el momento del recuerdo más lo que pensaste y todo eso se guarda en la caja del recuerdo. En el día a día cuando te tienes que poner a estudiar tu cerebro empieza a procesar la información toma decisiones y para tomar esas decisiones lo que hace es abrir los recuerdos irse a los recuerdos que sean parecidos a lo que tú estás viviendo en ese momento. ¿Vale? Si en estos recuerdos hay una emoción intensa el cerebro lo que va haciendo es eliminar recuerdos hasta quedarse con uno que es el que te llega al consciente y ese recuerdo va a ser siempre el que tenga la emoción más intensa es el que gana. La emoción es el sistema de prioridad de información de tu cerebro. ¿Bien? Si esa emoción es negativa vas a tender a entrar en el estado de estrés y vas a tender a huir de ese estímulo. Es decir, si yo preveo que este estudio me va a costar me va a hacer sentir mal, no quiero estudiar. ¿Bien? Pero los lóbulos frontales de esos que hablábamos antes son capaces de decir vale, a ver, vamos a pensarlo otra vez si no estudio las consecuencias van a ser peores luego me esfuerzo y estudio me esfuerzo. ¿Bien? Esto sería maravilloso si no fuese porque si esta emoción es muy intensa el riego sanguíneo a esta parte disminuye. Hasta que llega un momento en que esta parte se anula y se transforma en eso. ¿Bien? Y en ese momento el que manda es el sistema límbico que es la parte del cerebro que reacciona emocionalmente. Y ese es el momento en el que dejamos de estudiar y se nos ocurre que nos podemos ir a la nevera o nos ponemos una peli o hacemos un montón de cosas. ¿Bien? Luego esto que nos han contado que es como tenemos que controlarlo controlarnos solo funciona en determinadas ocasiones que es cuando las emociones son bajas. Si las emociones son altas no podemos hacer nada porque los lóbulos frontales se bloquean no les llega sangre. La sangre es suficiente como para funcionar. ¿De acuerdo? Estos recuerdos van a ser o más bien la parte emocional del recuerdo va a ser la que me condiciona en mi vida. Y los recuerdos se van acumulando. La primera vez que hice un examen era un juego. Pero si lo pasé mal la segunda vez no es un juego. Es algo que me amenaza. Y la tercera vez si tampoco fue bien es mucho peor. y así vamos incrementando esa carga emocional hasta que llega un momento en que nos bloqueamos. ¿Bien? Luego si queremos salir de esta rueda y no estar aquí siempre peleando con nosotros mismos tenemos que ir vaciando esa carga emocional de los recuerdos. Y eso es lo que hemos hecho implícitamente en el proceso de la receta. Cuando tú dices una frase tu cerebro intenta saber cuándo vivió eso. Dispara las emociones si esto lo relajas te puedes mantener en este estado. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver qué tienen que ver las emociones con el periodismo. Lo primero que me gustaría es haceros una pregunta y que me contaseis cuál es vuestro objetivo. ¿Por qué queréis ser periodistas? Tendréis algún objetivo, ¿no? Ganar mucho dinero, ¿no? Si no, habréis elegido alguna otra carrera. ¿Alguien nos puede contar? Dime. Para ayudar a la gente a comprender el mundo en el que vivimos. Muy bien. Ayudar a la gente a comprender el mundo en el que vivimos. ¿Algo más? ¿No tenéis claro por qué habéis empezado esta carrera? Cuéntanos. Bueno, yo por lo mismo que ha dicho la compañera. Yo pienso que aquí tal vez se puede contar menos en el que vivimos. Entonces, también, otra cosa que me gustaría es entretener a la gente. ¿Entretener? Me gustaría ir a la radio y algún programa de ánimo a la gente. De animar a la gente. Muy bien. ¿Algo más? ¿Estáis timidillos hoy o qué? Bueno. Más o menos, ese sería como la sensación general, ¿no? Cuando tú tienes desde pequeño una ilusión por hacer una carrera, es porque esa carrera significa para ti algo importante. Puedes conseguir cosas, conseguir objetivos, ¿no? Y si cogemos la primera respuesta que sería dar información a la gente que le ayude, pues podríamos poner en España un ejemplo a este hombre, ¿no? Que es el periodista que consigue entrevistas que dice, ¿y esta gente cómo se deja entrevistar si saben que le van a sacar todo lo que tiene por ahí escondido? Y aún así van y hacen la entrevista. Y luego se quejan de que les ha engañado. Pero tío, si lleva tres años haciendo entrevistas iguales. ¿Cómo puede ser que este hombre haga las entrevistas que hace? ¿No? Si además cada vez nos, en teoría, en el periodismo, se controla más que puedes preguntar, ¿no? Pues sería interesante saber cómo lo consigue. ¿Os parecería interesante? Bueno. Pues lo primero es analizar un poco el medio del periodista. El medio del periodista es la comunicación. Y si nos ponemos estrictos, la comunicación es un intercambio entre un emisor y un receptor utilizando diversos medios y códigos de información, estado de ánimo, emociones, opinión. ¿Vale? Es como una definición. Y para que esa comunicación sea eficaz, esa comunicación tiene que cumplir unas normas. La primera es que tengo que tener un sistema de codificación y decodificación eficiente. Nuestro lenguaje es un producto de nuestro maravilloso cerebro que logra comprimir la información para enviarla en el menor tiempo posible. Pero cuando comprimes la información a la persona a la que le das esa información tiene que ser capaz de decodificar, de comprimir esa información. ¿Vale? La compresión de la información la hacemos eliminando aquello que no consideramos importante, generalizando, ¿bien? y distorsionando la información utilizando el contexto cultural que tú tienes. Y eso es un problemón sobre todo en estos días de internet. Porque tú escribes con el contexto cultural de España y que entiende alguien con el contexto cultural de Perú. ya directamente las mismas palabras en español pueden significar cosas diferentes, ¿no? Y si no, los mexicanos con el coger tienen ahí un problema. Bien, pues, por lo pronto tenemos que saber mucho de cultura para poder comunicar al mayor número de personas posible. y no porque sean países diferentes. Es que dentro de nuestro país podemos tener culturas diferentes dependiendo del grupo al que te diriges. Y si no tienen las referencias que tú usas, esas referencias culturales no se van a enterar de nada. Lo segundo es que tienes que lograr una vez que sabes que el otro te va a entender un discurso que sea interesante. Porque si no es interesante te aguanta medio minuto. como me puede pasar a mí con vosotros. Si no lo hago interesante no cuento anécdotas o cosas así, pues, este tío que pesado es. Y si lográis todo esto al final podéis convencer que sería el objetivo. Si queréis cambiar la vida de las personas o ayudar a cambiar esa vida tenéis que convencerles de que algo diferente es posible. Bueno, pues, esto que hemos definido así teóricamente resulta que al llevarlo a la práctica nos encontramos con que casi le tenemos que leer la mente al de enfrente para poder transmitir la información de una manera real. Aquí tenemos una frase que dice que no actuamos sobre la realidad como solemos creer sino sobre la percepción que nosotros tenemos de ella. imaginamos que el otro dispone del mismo mapa que nosotros de las mismas referencias culturales de las mismas emociones reacciones emocionales lo que genera malentendidos incomprensiones y tensiones. ¿Habrá algún sistema de simplificar todo esto de las referencias culturales para entendernos con cualquier persona del mundo sin conocer exactamente su cultura? Porque su cultura incluye su familia. Como tengamos que conocer a los siete mil millones de personas del mundo para hacernos entender mal lo llevamos. Bien. Si nos vamos un poco más abajo de lo que es esa definición de comunicación y nos vamos a la comunicación humana de fondo lo que nos damos cuenta es que la comunicación es un medio para conseguir una respuesta de la otra persona. Por lo tanto, la comunicación siempre tiene un objetivo egoísta que es conseguir lo que yo quiero. y si no consigo ese objetivo entonces me voy a enfadar. Y empiezan los problemas. Me siento mal. ¿De acuerdo? Cuando empezamos una comunicación estamos buscando un beneficio. Ese beneficio puede ser emocional, sentirme bien, o puede ser intelectual, que me reconozcan todo lo que sé, social, poder tener un estatus, material, dinero, lo que sea. Y ese beneficio lo intentamos conseguir en cualquier tipo de comunicación. No solo en la periodística, sino en la comunicación con mis amigos, con mis familiares, con mi jefe, el profe, mi novio, quien sea. Si no logro ese objetivo me siento mal. Y si me siento mal no voy a ser muy racional en mi comunicación. Y va a ir a peor. ¿Bien? Pero, entonces, lo que tengo que entender es ¿cuáles son las claves para que yo consiga mi objetivo? Y como decíamos antes, lo primero que necesito es saber qué quiero con esta comunicación. Por eso hemos empezado con la pregunta ¿cuál es vuestro objetivo al empezar el periodismo? Si no sabéis lo que queréis no podéis ilusionaros. Y si no os ilusionáis perdéis ese estado de riego sanguíneo en el cerebro que os va a dar buenas soluciones, creatividad. Lo siguiente que necesito es emocionar emocionar a la persona que tengo delante. Si yo logro emocionar a esa persona la persona me va a escuchar. La emoción es lo que le va a mover. Si no la emociono no es relevante para su cerebro y por lo tanto no presta atención. Y si logro estas dos cosas motivar y emocionar a la persona puedo lograr una tercera que es ilusionar al otro transmitirle mi ilusión. Y si transmito mi ilusión entonces consigo que el otro haga lo que yo quiero. Fijaos que todo esto es emoción. Una parte será como comunicar esa emoción de una manera eficiente pero lo principal es darte cuenta de lo que estás transmitiendo son emociones. como hagas un maravilloso artículo puramente racional no mueve a nadie. Y todo eso se produce porque nuestro cerebro funciona de una manera determinada. Y si intentamos trabajar con el cerebro forzándolo al final no funciona. Lo que os voy a contar ahora es precisamente un resumen de ese funcionamiento. Y habrá cosas que incluso os puedan chocar. ¿Vale? ¿Por qué os choca la información? Porque desde 1997 que es cuando se empezaron a desarrollar aparatos que permiten ver el cerebro funcionando en vivo se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del cerebro. Más del 90% de lo que sabemos ahora sobre el cerebro son investigaciones del 97 para acá. ¿Vale? Pero lo que es más importante es que más del 80% de lo que se creía sobre el cerebro antes del 90% es falso. Y nosotros estamos con planes de estudios o con técnicas que vienen de antes de los 90. Luego puede que sean bastante malas. ¿Vale? ¿Vale? Lo primero. Nuestro cerebro suele tener rechazo al cambio. Directo. Cada vez que ofreces información nueva a un cerebro le generas inquietud. Y eso es debido a la educación que tenemos. La educación que tenemos lo peor es estar equivocado. Luego tienes cargas emocionales negativas muy intensas asociadas a estar equivocado. Si me ofrecen información nueva es que antes estaba equivocado. Y eso le ocurre a la mayoría de las personas incluidas las que dicen no, no, yo estoy abierto a los cambios soy súper abierto. Si luego le haces un estudio real le tomas señales de su cuerpo cómo está funcionando el cerebro se puede ver que se activan las zonas de la crítica. Nadie está libre de las críticas. ¿Bien? Luego tengo que tener muy en cuenta eso si quiero transmitir una información que ayude a cambiar a las personas. Porque lo primero que van a hacer sus cerebros es cerrarse. No quiero saber nada de esa información. ¿Bien? Lo siguiente es que la toma de decisiones en los humanos no es racional. Las decisiones se toman porque llegas a un estado emocional que el cerebro dice vale, pues con esta sensación podemos tomar la decisión. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque ha habido a lo largo de la historia personas que han sufrido daños en una parte del cerebro interna que se llama la amígdala. son dos partes una en cada hemisferio. No tiene que ver con las amígdalas de aquí. Está dentro del cerebro. Esa parte es la que procesa la emoción. Cuando se daña la conexión esas personas siguen siendo muy racionales pueden resolver problemas de matemáticas no tienen problema. Pero cuando llegan a un restaurante y tienen que pedir de la carta se la leen entera intentan comprobar cuál es la mejor opción calidad-precio luego cierran la carta y se van al restaurante de al lado porque en el restaurante puede haber mejores opciones. Y eso lo siguen haciendo con todos los restaurantes que tengan a mano. Porque la racionalidad no te da una solución perfecta. Sobre todo en el mundo humano. ¿Hay una solución perfecta? ¿Cuál es el mejor plato en la ciudad? Nosotros tomamos decisiones porque llega un momento en el que sentimos que esa decisión es suficientemente buena. Y eso es una sensación emocional. ¿Qué les pasa además a estas personas? Pues que realmente todos los actos tienen el mismo valor para ellos. No hay nada bueno ni nada malo. luego pueden no hacer nada o permitirse cualquier acción. No tienen ese juicio emocional que les dice si eso está bien o no. Pues ahí tenemos otra clave. Para ayudar a decidir a alguien necesitas que active sus emociones. Si solo le ofreces información objetiva y racional no le ayuda para nada. Pero si tú le ofreces una información que le puedas dar generar en él emociones y ahora estás como condicionado. Sí. Y eso no puede ser positivo. Bueno, habría que analizarlo. Porque si tu cerebro la única manera que tiene de tomar decisiones es a través de una emoción si tú le ofreces información sin emoción la descarta. Lo que tenemos que asimilar es que nosotros somos seres emocionales no somos seres racionales. Otra cosa es qué tipo de emoción estás mostrando y solo existe esa emoción o puede haber más. Estas son frases sacadas del libro las pantallas y el cerebro emocional de Joan Ferrés y Prats que no sé si os ha comentado Fernando pero vamos, os recomiendo su lectura. La primera frase nos dice que no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y la haga posible como acto. Que es precisamente el resumen de lo que hemos visto. si se te daña la conexión con la parte emocional del cerebro no hay decisión. De hecho, emoción la propia palabra viene del latín que es aquello que te pone en movimiento. La propia palabra reconoce que la emoción es lo que te mueve. Al cambiar nuestra emoción cambia nuestro razonar y cambian nuestro ser y nuestro mundo. Esta frase nos está diciendo hasta dónde llega la importancia de la emoción. Cuando yo estoy enfadado mis pensamientos son de un tipo. Cuando yo estoy relajado mis pensamientos son otros. Aunque la situación sea la misma. ¿Bien? ¿Por qué mis pensamientos son de un tipo u otro dependiendo de mi emoción? Porque el cerebro lo que tiende a hacer es justificar aquello que siente. Luego el cerebro no es. Su principal función no es ser racional. Lo bueno es que esos comportamientos irracionales no son aleatorios. Tienen patrones. Son sistemáticos. Nuestra estructura cerebral nos lleva a cometer siempre un mismo tipo de error. Lo que significa que si yo puedo modificar esa estructura cerebral dejaré de cometer esos errores. Si nuestras reacciones emocionales fuesen aleatorias estamos perdidos. Porque no hay nada que podamos hacer. No hay causa. Y por último y muy importante para el periodismo la mente humana sacrifica a menudo el rigor y hasta la verdad para procurarse una sensación tranquilizadora de control. Cuando nos preguntamos ¿cómo puede ser que estas personas no vean la realidad? Porque es que hay un montón de hechos y un montón de datos. Si tú le estás quitando su sensación de control con esa información se van a agarrar como puedan ¿vale? a lo que conocen a lo que les dice que eso que ellos creen es cierto. Y descartan lo tuyo y lo falsean y te dan argumentos alucinantes para poder mantenerse en su situación de control. ¿Bien? Luego, si siempre que empezamos una comunicación lo hacemos cuestionando al otro vamos a tener siempre los mismos resultados. El otro se cierra no hay nada que hacer. Si podemos darle esa sensación de tranquilidad pues entonces estará más abierto a pensar de otra manera. Esto llega al punto de hay un síndrome que se llama el síndrome de Capgras que se produce cuando después de un accidente se corta la conexión entre la parte visual del cerebro y la parte emocional. La persona cuando se recupera ve a sus familiares que han venido a visitarle y la persona dice que son impostores. Que sí, que sí. Que son iguales que sus familiares pero son impostores. ¿Por qué? Porque cuando recibes un estímulo externo tu cuerpo siempre te devuelve el estímulo interno asociado que es la emoción. Si está cortada la conexión con la emoción no hay sensación. Luego tú estás recibiendo ese estímulo pero no tienes la sensación de que sea cierta. No te sientes como te sientes cuando aparecen tus familiares. ¿Y qué hace el cerebro? Justificarlo. Ah, si no me siento igual es que no pueden ser ellos. Si no pueden ser ellos son impostores. ¿Bien? Simplemente con esto ya podemos ver hasta dónde llega la capacidad de justificación del cerebro ante los hechos que les presentan. Luego intentar convencer racionalmente a las personas no funciona. ¿Bien? A ver... Aquí. Esto sería como el resumen. Realmente no somos conscientes de por qué tomamos las decisiones que tomamos. Gracias a esas máquinas que ven el cerebro funcionar sabemos que las decisiones en el cerebro internamente se toman segundos antes de que te hagas consciente de ellas luego todo ese tiempo entre que se toma la decisión y que seas consciente puede que el cerebro lo utilice para justificar por qué tomas esa decisión. ¿Bien? Enlazando todo esto que os he contado con ese primer punto de qué busco yo en la comunicación que abro por qué quiero yo ser periodista tenemos una pista interesante de este psicólogo que nos dice que para entender qué pasa dentro de nuestra mente hemos de mirar hacia afuera qué es lo que me atrae del exterior y para entender qué pasa en el exterior hemos de mirar hacia adentro cómo me siento ¿Bien? Luego aquellas cosas del exterior que más atraen mi atención son las que enlazan más con mi emocionalidad aquellos temas que más trato o que de los que más me informo son los temas más importantes emocionalmente para mí y por lo tanto en esos temas no voy a ser muy objetivo porque la emoción es intensa mi vocación no es una decisión libre mi vocación se basa en las vivencias que yo he tenido en mi vida si repasáis vuestras vidas lo mismo encontráis algún momento clave un recuerdo a partir del cual decidisteis ser periodistas y ese recuerdo suele ser algo muy emocional algo que os hizo sentir muy bien o que os hizo sentir muy mal y por tanto ser periodista os ayudaría a volver a sentiros bien o a soltar evitar esa sensación negativa todo eso me va a condicionar en mi trabajo porque si no cumplo con mi expectativa sentirme bien o dejar de sentirme mal empieza a frustrarme luego si no me conozco yo voy a tener bastante crisis durante mi carrera realmente aunque nuestras argumentaciones van hacia afuera intentamos ver que nuestras acciones son altruistas y que van a ayudar a los demás en el fondo lo que está ocurriendo es que esa acción de ayudar al otro me va a hacer sentir bien a mí o por lo menos estoy evitando sentirme mal ayudando al otro y eso pasa en todo en nuestra vida nuestras decisiones nunca son altruistas siempre se mueven por cómo nos sentimos otra cosa es que mi acción ayude a otro a pesar de ser egoísta perfecto o ganamos los dos bien os pongo un ejemplo de esta realidad interna que sería me llega una nota de prensa y si esa nota de prensa enlaza con esos temas que a mí más me preocupan o que más me mueven cómo voy a redactar yo esa información subjetivamente me va a costar mucho alejarme y no culpabilizar a uno justificar al otro bien luego lo que estoy haciendo es transmitir mis propias vivencias y si transmito mis vivencias las perpetúo no permito que haya cambios para permitir que haya cambios tengo que dar nuevas opciones y esas nuevas opciones tienen que ser emocionales tiene que haber soluciones que también hagan sentir bien a esa persona o le hagan sentir segura vale la otra parte que comentábamos de esa buena comunicación era empatizar con la otra persona es decir despertarle una emoción según estudios de este profesor de universidad nos dicen que el 55% de la comunicación se produce con el lenguaje del cuerpo y ahí ya tenemos un problemón si nosotros somos periodistas escritos estamos perdiendo más de la mitad de la información luego me tengo que hacer muy consciente de mi cuerpo para poder traducir eso a palabras el 38% lo da el tono de voz si soy locutor bien si sigo escribiendo tengo que aprender cómo pasar ese tono de voz que es cómo cuento emocionalmente la información al texto el 7% solo son las palabras luego cuando escribo tengo que acompañar muy bien esas palabras con otras que expliquen la emocionalidad para transmitir correctamente mis sensaciones bien ¿por qué es importante todo eso? porque para emocionar al otro tengo que ponerle en mi lugar eso normalmente cuando hablamos con otra persona se produce automático porque nuestro cerebro tiene unas neuronas que le hacen repetir internamente toda la fisiología de la otra persona todos sus movimientos el cerebro los reproduce internamente lo que le ayuda a ponerse en el lugar del otro puede leer la intención del otro y las emociones del otro por eso entendemos a los demás porque lo podemos experimentar internamente ¿vale? y gracias a eso a que lo experimentamos internamente interactuamos con él porque si la persona que tenemos delante está en tensión yo me empiezo a sentir en tensión y ahí se produce una comprensión entiendo que le está pasando y por lo tanto reacciono ante lo que le está pasando si yo no me puedo poner en el lugar emocional del otro me da igual lo que haga no me afecta y si no me afecta no me muevo claro una cosa una cosa es la percepción consciente que yo tengo de mis emociones y otra es la emocionalidad real si si tú quieres hacer algo por el otro es que el otro te ha comunicado algo ¿bien? internamente tu cuerpo ha cambiado las personas con las que te sientes cómoda son las personas con las que emocionalmente esa lectura que estás haciendo de su cuerpo te genera tranquilidad si te genera tensión no estás cómodo con esa persona ¿vale? esto es biológico puramente biológico porque se da en ratas y de hecho es la base de la solidaridad si el otro se encuentra mal al verlo yo me encuentro mal y lo que voy a intentar es ayudarle para que esté bien porque si él está bien yo me siento bien ¿vale? no tiene que ver nada con nuestra ética nuestra moral y nuestros altos valores intelectuales tiene que ver con cómo funciona el cerebro biológicamente con las ratas pasa exactamente igual si en una caja pones una rata atrapada en una jaula y dejas a otra rata suelta con comida y todo la rata en cuanto aprende cómo se abre la jaula la abre siempre y le deja comida a la rata atrapada para que se tranquilice sin embargo si a la rata que está suelta le dan ansiolíticos no libera a la otra rata ¿por qué? porque no se siente mal y si no se siente mal ¿para qué va a actuar? sigue con lo que está haciendo ¿bien? luego aquí nos está dando bastante información este experimento lo primero es si yo no me siento mal no voy a hacer nada ¿bien? y si tomo ansiolíticos me convierto en un zombi luego si en nuestra sociedad se recetan ahí a porrillo pues luego no nos quejemos de que las personas no son empáticas bien llevado esto a la comunicación ¿qué significa? lo primero es que la gente va a leer o va a ver aquello que es más acorde con sus emociones porque la gente no quiere sufrir entonces aquello que me estrese paso ¿bien? y siempre se intenta evocar emociones para atraer la atención si no evoco una emoción mi texto mi imagen mi película pasa desapercibida ¿qué pasaría si mostráis una noticia o un protagonista sin emoción? asépticamente ¿que la gente no empatiza con él? ¿y si no empatizan? no ni la entienden ni van a hacer nada ¿bien? pero ¿qué pasaría si muestro una noticia a un protagonista deshumanizado? ¿qué significa deshumanizado? pues más o menos significa esto que es lo que se ha hecho siempre en el periodismo propagandístico es decir yo genero una imagen del enemigo no humana por lo tanto evito que las personas empaticen con él y puedan llegar a entenderle porque si le entienden ya no puedo movilizar porque pueden decir oye, es que también tiene sus razones ¿por qué tenemos que estar en guerra? bueno, pues abundando un poco en el tema de la moralidad tenemos aquí a un psicólogo que nos dice que las personas realmente tampoco te pueden decir por qué toman sus decisiones morales si no te podían decir por qué toman decisiones normales la moral es igual y las decisiones morales normalmente se toman por las creencias que ya tienes no por lo que está ocurriendo en el momento en cuanto tu cerebro capta lo que está ocurriendo ya decides si es bueno o es malo en milésimas de segundo y a partir de entonces ya viene la justificación de por qué es bueno o por qué es malo eso genera bastantes conflictos dentro de la actividad periodística el primero es tú tienes capacidad de manipulación emocional depende de cómo presentes una noticia vas a hacer que la percepción del que la recibe se modifique hacia la aceptación o hacia el rechazo bien incluso tienes capacidad como periodista de anestesiar de evitar que la persona tenga una reacción emocional fuerte si una y otra vez presentas la misma información llega un momento en que la persona no reacciona conscientemente ante esa información ahora mismo estaríamos anestesiados con la información sobre casos de corrupción hay tantos que el siguiente puede ser tremendo analizado por separado pero es otro más entre todos los que hay luego también se ha conseguido el efecto es bueno pues qué voy a hacer si hay miles y no se hace nada pues eso es lo que hay ¿vale? luego hay muchas maneras de conseguir influenciar en las decisiones de la gente y además todas estas capacidades que tenéis van a estar influenciadas principalmente por los de arriba es decir si vosotros no sois periodistas independientes o aunque seáis independientes os tienen que comprar las noticias ¿bien? el que paga decide porque cuánto me cuesta a mí oponerme al que paga el puesto de trabajo el puesto de trabajo luego al final si esto es posible te tienes que posicionar a favor de la línea editorial del medio te van a decir qué tienes que publicar aunque a ti te resulte interesante otra noticia o incluso te pueden modificar el texto de tu propia noticia qué va a pasar con vuestro objetivo ese con el que pensasteis con mucha ilusión la carrera de periodismo cuando os enfrentéis a todo esto que no se va a cumplir que no se va a cumplir muchas veces no se va a cumplir luego vemos que tenemos un montón de zanjas emocionales que nos vamos a encontrar a lo largo de la trayectoria periodística y o tenemos una herramienta para poder evitarlas o lo que vamos a tener es pues continuas situaciones de frustración ¿bien? vamos a hacer un experimento moral para que veamos lo sencillo que resulta influenciar a los demás ¿vale? vamos a dividir la clase en cuatro entonces vosotras estas tres primeras filas son sois el grupo 1 ¿vale? de ti para atrás es el grupo 2 estas tres filas sois el grupo 3 y de la última línea hacia atrás sois el grupo 4 ¿vale? cuatro grupos a ver si no la lío ¿bien? el grupo 1 cuando yo lo diga vamos a cerrar todos los ojos salvo el grupo 4 ¿vale? el grupo 4 va a ser el grupo de los observadores los demás el grupo 1, 2 y 3 cierran los ojos cuando yo lo diga y luego iré diciendo grupo 1 abrid los ojos los volvéis a cerrar grupo 2 abrid los ojos los volvéis a cerrar grupo 3 abrid los ojos los volvéis a cerrar ¿vale? si hacemos bien el ejercicio no hacemos trampas podemos ver el efecto si hacemos trampa pues entonces la cosa va a quedar un poco desnaturalizada ¿de acuerdo? luego grupo 1, 2 y 3 cerramos los ojos ¿eh? ¿perdó? 1, 2 y 3 cerramos los ojos 1, 2 y 3 cerramos los ojos ¿lo tenemos? grupo 1 abrid los ojos ¿bien? y miráis a la pantalla cerrad los ojos todos ¿bien? al grupo 4 no grupo 2 abrid los ojos miráis a la pantalla ¿bien? y cerrad los ojos de nuevo grupo 3 miráis a la pantalla ¿bien? y abrimos todos los ojos bien un representante de cada uno de los grupos que quiera que me diga ¿cómo entiende esa frase? todos somos hermanos grupo 1 ¿cómo lo ves? es bonito es bonito ¿no? ser hermano bien perfecto grupo 2 ¿alguna opinión sobre todos somos hermanos? pues que todos somos iguales somos iguales somos todos iguales ¿alguna opinión más? ¿no? vale grupo 3 ¿alguna opinión sobre la frase? es utópico que seamos todos hermanos es utópico que seamos todos hermanos vale grupo 4 ¿cómo analizáis las respuestas que han dado? no, no, bien, bien, bien a ver el grupo 1 su respuesta ha sido es bonito ¿bien? la sensación que tú tienes la sensación que tú tienes claro perfecto mira un momento a ver el ejercicio está hecho precisamente para generar la polémica y la confusión porque cada uno tenéis una información diferente ¿bien? cuando yo digo la frase cuando os digo qué opinión tenéis sobre esa frase cada uno tiene su contexto ¿vale? y el contexto es el que yo os he mostrado para cada uno sí pero la frase que nos han dado la imagen para mí tiene un 5% para... para ti a ver dejadme dejadme que os comente un momento rápido dejadme que os comente mirad la respuesta la primera respuesta ha sido una respuesta bastante emocional que es bonito ya te está diciendo está bien esta mano es bonito la segunda respuesta ha intentado ser una respuesta aséptica ¿vale? todos somos iguales y la tercera respuesta ha sido esto es utópico ¿bien? la segunda respuesta que aparentemente no encaja veremos ahora en el fondo sí encaja porque lo que está buscando es una justificación a lo que ella está sintiendo lo que ha pasado y no habéis visto es esto al primer grupo se le ha enseñado el texto y se le ha enseñado esta imagen a ver ¿bien? entendemos la respuesta es bonito ¿bien? al segundo grupo se le ha enseñado esta imagen ¿bien? y aunque aparentemente digas es que no tiene relación internamente tu cuerpo está en tensión está intentando justificar que esa sensación que yo tengo de que no somos todos hermanos ¿por qué? hay gente que no que es dañina ¿bien? pero tengo que justificarlo con respecto a lo que yo creo luego también he movido emocionalmente a ese grupo solo con esta con esta imagen no tienes por qué cambiar de idea y decir no, no, todos son malos no, no si tú tienes esa idea esto te está condicionando a que tú justifiques ¿por qué? mientras que ellos no necesitaban justificar nada es bonito punto un hecho ¿vale? y al último grupo simplemente les he puesto el texto un texto tiene la mínima implicación emocional con respecto a una imagen y entonces ellos claro si no tienen condicionamiento emocional pues te dicen bueno, vale utópico ¿bien? fijaos lo sencillo que es modificar la percepción y disparar las respuestas automáticas de la gente solo con la imagen de cabecera que se coloca en una en una en un texto ¿bien? o con las imágenes que están de fondo en una locución se consigue que las personas interpreten la realidad de una manera u otra ¿vale? bien, pues este problema que se conoce desde hace muchísimo tiempo pues esta semana me han comentado que desde el periodismo se está intentando resolver hay un movimiento que se llama periodismo de paz que empieza sobre el 2005 en el que se propone que si no queremos perpetuar los conflictos entre los pueblos si realmente el periodista quiere ser alguien que aporte una información que ayude a cambiar las cosas tienes que ofrecer la visión de los dos lados y la emocionalidad de los dos lados porque si no muestras la emocionalidad las personas no pueden empatizar ¿bien? para eso ¿qué necesitas? no contar únicamente lo que ocurre sino que necesitas darle un contexto a eso que ocurre lo que hablábamos al principio de esa transmisión de información si pongo una solo una imagen y me ciño lo que está ocurriendo ahí mis conclusiones pueden ser muy diferentes a si me explican ¿qué ha pasado hasta que hemos llegado a esa situación? ¿bien? sería como el típico caso de los dos niños que se están pegando es que me ha hecho es que no me ha hecho si yo tengo que tomar la decisión en ese momento no sé qué decisión tomar los dos castigados ¿bien? pero si yo sé que ha pasado hasta llegar a ese punto entonces sí ya puedo empatizar incluso con los dos ¿qué le ha pasado al primero? que le ha pasado al segundo como han reaccionado e intentaré poner una solución pacífica ¿bien? eso solo será posible si logramos que la población empatice con ambas partes y la información en los conflictos realmente solo te da uno de los lados el otro siempre está loco porque la locura es lo que no podemos entender y por lo tanto nos separa emocionalmente de esos deshumanizados ¿de acuerdo? ¿bien? bueno pues ¿cómo lo arreglamos todo esto? pues en el fondo es un trabajo que tenéis que hacer vosotros personalmente porque el primero que se tiene que liberar limpiar de todo ese condicionamiento es el periodista tienes que ser consciente de cómo funcionas de que eso se va a disparar solo ¿bien? y que si no haces nada al final vas a estar repitiendo eso que no quieres hacer que es transmitir tu emocionalidad sin crítica o sin balance a los espectadores bueno pues volvemos a lo del principio para cambiar yo lo que necesito es vaciar todas esas cargas emocionales de esos recuerdos de lo que yo he ido viviendo a lo largo de mi vida y que me condiciona a pensar de una manera enfatizar determinadas cosas ¿vale? esto es un proceso que se puede hacer sin sufrir porque podemos acceder a nuestras emociones una a una y despacio pero eso sí como hemos sido educados a reprimir nuestras emociones no puedes correr no puedes llorar no puedes gritar tu cuerpo ha desarrollado un sistema de defensa que se basa en generar una capa de tensión muscular bien los cuerpos se endurecen porque lo que hacen es bloquear las emociones cuanta más energía gastas tensando los músculos menos energía queda para sentir por eso vamos perdiendo flexibilidad en la vida bien cada vez que trabajemos con las emociones nos tenemos que fiar del cuerpo si hay tensión en el cuerpo entonces hay una emoción que puedo soltar y también otra fuente muy interesante de información es el exterior como nos decían en la frase aquello que veo fuera que me molesta me está indicando que emociones están en mí bien si me molesta voy a sobre reaccionar si lo veo de otra manera más calmada puedo ver si es dañino o no pero no estoy condicionado bien puedo argumentar por ambas partes no solo por una punto que me interesa mucho recalcar es este cuando empezamos a soltar la sobrecarga emocional llega un punto en el que nos quedamos así sacamos la sonrisa pero seguimos con una sobrecarga tremenda llevamos un mochilón este punto es muy engañoso porque sigo condicionado emocionalmente y además puedo recargar y volver aquí más o menos esto es lo que hacemos cuando acabamos los exámenes nos vamos de vacaciones volvemos así y a los dos meses de estar de nuevo en la universidad volvemos a estar así bien lo interesante es seguir vaciando toda esa mochila para llegar a un estado lo más cercano posible a esa infancia en el que las cosas son curiosas son divertidas bien e incluso aprender no es un esfuerzo es un juego de acuerdo todo esto lo podemos aplicar a cosas puntuales específicas por ejemplo locuciones y textos cómo conseguir que mis locuciones sean calmadas no estar nervioso cómo escribir fácilmente ante una hoja en blanco en la que no sé qué poner bien pues de nuevo el proceso sería imaginar observar mi cuerpo y empezar a relajarme y continuar haciendo eso incluso preguntándome qué es lo peor que puede pasar porque tengo que vaciar mis peores miedos para conseguir estar calmado en cualquier momento entrevistas exactamente igual tengo una entrevista qué es lo peor que me puede responder esta persona qué es lo peor que puedo hacer yo en esta entrevista si voy descargando al final se crea una entrevista calmada que es lo que consigue Évole Évole siempre está en un estado tranquilo con lo que está tranquilizando al que tiene enfrente y si está tranquilo empieza a comunicar de otra manera empieza a abrirse y saca información que los demás no porque el otro está cerrado e incluso lo podéis aplicar a defender vuestra postura que esto es muy importante cuando tenéis jefes porque tengo que sacar yo la información de una manera o quiero sacar la información de esta manera cómo puedo mantener mi decisión pues es lo mismo imaginarme qué es lo peor que puede pasar con mi jefe que me eche vale pues cuando no tenga miedo a que me eche puedo hablar con él con calma exponiendo mis razones y si yo estoy calmado por empatía empiezo a convencer al otro si estoy en tensión el otro está en alerta y por lo tanto se cierra ¿bien? bueno pues esto lo podéis aplicar a todo ¿bien? porque toda vuestra vida se basa en esas cargas emocionales luego esto ya cada uno que tenga imaginación y creatividad y empiece a aplicar bueno pues nada muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea útil si lo aplicáis un poquillo veréis las diferencias si os ponéis antes de estudiar diez minutillos a soltar tensión pues lo mismo aprovecháis mucho más el tiempo ¿vale? o sea que os lo recomiendo venga muchas gracias ah preguntas preguntas sí perdón a ver si dices que para mantener el interés del lector sí me refiero ahora al escrito para mantener el interés del lector pues le debes conseguir empatizar mucho pero si solo un 7% es a través de la escritura ¿qué técnicas o sea concretas hay para mantener ese interés que empatizar escribiendo vale tú a través de la escritura puedes evocar en la otra persona experiencias propias ¿bien? en la escritura se utilizan mucho los ejemplos o las anécdotas precisamente porque a la persona le evocan sus propias reacciones emocionales ¿vale? si tú estás explicando lo que he hecho más o menos en la charla si tú explicas algo muy técnico muy teórico y no introduces en medio alguna anécdota que es lo que va a fijar la atención y lo va a unir con el resto porque esa anécdota es lo que dispara tu curiosidad tu emocionalidad la información pasa desapercibida ¿vale? luego eso sí que hay técnicas para escribir de una manera que despierte el interés de la persona claro tienes que crear imágenes a través de la palabra de experiencias que sean comunes a esa persona ¿vale? si la experiencia es muy separada de lo que ha vivido no la va a entender claro también hay técnicas también hay técnicas en las que tú a través de palabras genéricas puedes evocar emociones en los demás ¿vale? que es lo que suelen utilizar los políticos no digo nada pero tú rellenas los huecos si rellenas tú los huecos emocionales estoy generando esa sensación con la que te unes a mí ¿vale? entonces sí por un lado tienes que conocer a qué público te estás dirigiendo pero por otro lado puedes hablar de conceptos globales que nos unen a todos como seres humanos todos sentimos determinadas cosas entonces esas imágenes son las más más útiles en ese momento ¿alguna pregunta más? ¿no? bueno pues nada gracias